Si Pacho estuviera vivo, Colombia estaría encendido Porque le han puesto un nombre raro al ritmo pilón Y eso es mío, cubano Oye, homenaje a Pacho Alonso Letizón Huerte, pa' que se escuche en todas partes Mi seguidor Sé que usted es mi seguidor Pero a veces no lo veo tan contento Y ahora que en la calle me lo encuentro Entonces yo aprovecharé el momento Para decirle que lo veo preocupado Y sé que no es por mí ni mi trabajo La envidia se le ve de arriba a abajo Delante de la gente cabispado Y todo el mundo gritando Piso, pulso y vaso Así me gritan en el centro de Cali Y yo no me incomodo Piso, pulso y vaso Lo dicen los negros, los blancos y todos Piso, pulso y vaso Tú sabes que yo estoy pegado No te hagas por Piso, pulso y vaso El ángel negro, ese es mi apodo Yo soy tu admirador Pero que clase de seguidor tú eres Yo soy tu admirador Pero que clase de admirador tú eres Yo soy tu admirador Oye, identifícate hombre Yo soy tu admirador Si tú no sabes ni escribir mi nombre Mi seguidor me admirador Y no sabes que te hizo Se escribe con S y sin L Mira, delante de la gente caminpando Y todo el mundo gritando Piso, pulso y vaso Así me gritan en el centro de Cali Y yo no me incomodo Piso, pulso y vaso Lo dicen los negros, los blancos y todos Piso, pulso y vaso Y yo también vengo del cielo Así que no te equivoques No te equivoques Calmate, calmate Arriba a él Y vamos a ver quién manda Esto es pa'l distrito de Agua Blanca Si lo es A mi gente del centro El Calvario, el Betiel, el Valleón Charco Azul Y mi montaña Cristal Pública, hablo en Facebook Pública, hablo en Youtube Lo sabe Bolivius Y lo sabe Bicru Que es donde se usa Piso Que es lo que está de moda Piso Que se escuche en todas partes Piso En Colombia En Nueva York Piso Y ahora quiero que lo canten todos Manos pa' arriba Que ustedes sí que van solos Piso Piso Así me gritan en el centro de Cali Y yo no me incomodo Piso Piso Lo dicen los negros, los blancos y todos Piso Piso Tú sabes que yo estoy pegado No te hagas tú Piso Piso El ángel negro Ese es mi apodo Pan panadero, quiero pan Dame el rabito del lechón Pan panadero, quiero pan Dame el rabito del lechón Pan panadero, quiero pan 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 ¿Viste? Yo voy solo chico y tú lo sabes Así que mano pa' arriba Es que se lo sabe Y es que no, que lo haga también Dice Tiso Usted va solo, usted va solo, usted va solo, 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 solo Bailando Con mi G, con el Tani Con Brian, con el Pitro Con los reyes de la salsa urbana Money Music Cuerzo Azul Que yo voy solo, arrebatado o no, arrebatadísimo, mega arrebatado Pregúntale a Ronald por allá, por San Carlos No paramos mi hermano Decirteilar a Ronald ¿Se ha perdido mi hermano? Y ya está Que yo voy solo, no picante Se 타 Gracias.